Comentamos que si bien el paro nacional ha terminado, las sanciones, por ejemplo, administrativas en contra de las personas que cerraron las vías de Cuenca, continuarán con su proceso. Esta medida debido a que generó graves problemas de movilidad en la ciudad, donde muchos no pudieron realizar sus actividades con normalidad. Veamos más detalles de esta medida que tomará la municipalidad en la siguiente nota. Un total de 21 operadoras de transporte y más de 500 unidades serán sancionadas por la empresa de movilidad, tránsito y transporte de Cuenca. Los procesos sancionatorios van desde administrativos, multas y denuncias penales. Las consecuencias de esas acciones han sido las sanciones desde multas, sanciones que serán en el ámbito de lo pecuniario y en el ámbito de lo administrativo con aquellas modalidades de transporte que sean de nuestra responsabilidad, en este caso, taxis convencionales, taxi amarillo, transporte mixto, carga liviana, transporte escolar institucional y los buses de transporte público. Esta sanción se da en el marco de la paralización del servicio de las ramas del transporte, que durante el paro nacional se tomaron varias calles y avenidas y obstaculizaron accesos en el interior y la periferia de la ciudad. La empresa pública de movilidad, así será para coordinar lo que es correcto en pro de nuestra ciudad. Cuenca no merece el cierre, la libre movilidad de nuestros ciudadanos está contemplada en la Constitución, así que eso tendremos que defender. El municipio de Cuenca advirtió de las sanciones a quienes generen el cierre de vías y serán de acuerdo a las ordenanzas municipales vigentes. Cuenca no merece el cierre, la libre movilidad de los buses de transporte público. Cuenca no merece el cierre, la libre movilidad de los buses de transporte público. Cuenca no merece el cierre, la libre movilidad de los buses de transporte público. Cuenca no merece el cierre, la libre movilidad de los buses de transporte público. Gracias.